¡Hola amigos y amigos de la Miente Futuro! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, una nueva video reacción de nuestro equipo La Universidad de Chile en un partido que es bastante especial No por el rival sino por lo que está sucediendo ahora mismo en el estadio En este partido jugamos contra Cobresal y por fin vuelve la hinchada a los estadios Vuelve el público ahí, así que hay harta gente en el estadio El Teniente vuelve la hinchada de verdad, la hinchada más grande de Chile Que va a estar ahí siempre apoyando a la U sin importar las circunstancias Así que nada, estamos felices de que haya vuelto la hinchada Nosotros obviamente no podemos estar, yo personalmente tampoco porque no estoy vacunado Pero bueno, estamos felices de que vuelva la gente a los estadios y que pueden estar ahí apoyando al equipo Se ve a harta gente a pesar de que el aforo es poquito, hay harta gente Así que nada, estamos felices de eso Hoy día jugamos contra Cobresal, un partido que esperamos que sigamos ganando ya que venimos de varias victorias Y nada, esperamos que al equipo le haya muy bien, así que eso y vamos Pero antes amigos les quiero dar un tremendo dato, una tremenda información que tenemos aquí en el canal Y es que para que ustedes puedan ver algunos partidos ahí de la liga mexicana Esa liga ahí de Norteamérica donde hay varios chinos jugando Donde hay varios equipos interesantes ahí en esa liga MX La pueden ver a través de OneFootball Una tremenda aplicación disponible para tu celular Completamente gratis, disponible para iOS y para Android No importa de que celular seas, ahí lo tienes completamente gratis Así que nosotros te vamos a dejar el link en la descripción Porque ahí la puedes descargar completamente gratis para ver algunos partidos de la liga mexicana La liga azteca Para ahí que puedan verla y disfrutar de ese fútbol mexicano Y nada, vayan a descargarla ahí que es completamente gratis en la descripción Comenz, va a comenzar el partido Estamos en otro sector de la casa ¿Piero Massa ese o no? No sé Vamos, 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 vamos Comenzó esto Gente, que bien, la que vuelva a la gente Por lo menos llegó gente a ese estadio, no como el viernes Vamos Dale, 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 dale Vamos, 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 ahí te la pidió Dale, qué buena Vamos, 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 vamos Era bueno, era bueno el pase Vamos, vamos, vamos Estudia, dale, esa Al otro lado Ahí, dale, morale Ahora un buen centro moral Mira, mira Uy, le mira, viene el cabrón Sí ¿El Pino Mago? No Ah, pero cómo despejado así, loco Pero cómo marcamos así, hermano Cómo marcamos así en esa jugada Vuelve la pelusita ¿Quién la tiró al medio? No sé, pero cómo la tirá ya ahí, boludo O sea Al medio nunca, boludo Al medio nunca Al medio nunca, guamo, weón Ni en el play al medio Pero mira, se fue el día Se fue Galani Me la dejó Por mí, ahí Ah, loco Me se pase Ese despeje ¿Por qué? Ya, vamos, nomás Vamos, vamos, vamos Dale, vamos, vamos Pégale Dale, vamos, vamos Era buena Bien, loco Dale, dale, cabro Uy Buena, bien, hombre Bien, bien ese cabrón Bien, loco, sí Estábora ahí cuando llegó Le tenía la mansa fe Pues se lesionó Uy Buena, vamos, vamos, vamos Era buena Está solo ahí Ahí está Estamos ahí Ah, no puede ser Ahí está, pégale Pégale Pero pégale ¿Por qué se moró tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dale Pégale Pégale No, pero ¿Por qué? No Ganaste abajo Ganaste abajo Eso es Esa hueá se les pide Vamos Así tienen que juzgar Vamos Se entra uno bueno Termino Vamos, vamos Comenzó el segundo tiempo Dale Pero no Qué cerca Pasó No puede ser Dale Vamos, vamos, vamos Vamos Dale, dale Buena Eso es Vamos Dale, lobos Pégale No No, pero ¿Qué fue eso? Ahí está Se le picó Eso es Dale 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 Vamos Nada más La misma Al otro lado Ahí entró Uuuu Vamos Uuuu Qué cerca Qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos No, pero La dejó ahí mismo Bien Bien Dale Eso Eso es Vamos Dale No No puede ser Loco No puede ser Uy, no, no sale nada Pero qué pasó Uuuu Qué cerca Uuuu Pero qué pasó No, no No Fuera No más ¿Por qué moví la cabeza? Si no hay jugado Hay jugado pésimo ¿Sí o no? Sí, está muy lejos Del nivel Dale Dale No 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 Cámbiala toda Cámbiala toda Ah Pero el pase ¿Qué da, bolón? ¿Qué fue eso? Por favor Ya, pues Vamos Ah Pero por qué se tira No le va a cobrar nada ¿Viste? ¿Por qué se tira? Mira ¿Por qué? Oye, ya Está al otro lado Sol Está pidiendo Ah Ya, por locos No podemos perder Este partido Vamos 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 No Pero así Así no Así no Dale Ahí Vamos Pégale No No puede ser No puede ser No te puede haber perdido ese gol No puede ser No te creo Estaba ahí solo Estaba ahí solo No, no puede ser No No ¿Por qué? Tócalo, hombre Vamos para arriba Ya, po Más rápido Al otro lado Al otro lado Al otro lado Más rápido Más rápido Vamos Más rápido Dale ¿Por qué no le salió antes? Ahora perdemos 2 a 0 Segundo en el de Caperucita A la cosa de moco Ay, mía Solo Le pon los perón No, no puede ser Loco Solo No No Qué rabia Un nuevo papelón Un nuevo papelón Una nueva vergüenza Mala seguridad No tenía para quedar En ese grado ¿Aarangue? No, por todo Nada No hizo nada Nada Malo Y Gram ¿Cómo puede ser el cambio de Gram En corteo? Bueno amigos Hasta aquí La video reacción Del partido entre la U y Cobresal Lo perdimos por 2 a 0 Tuvimos algunas ocasiones Para poder empatarlo Pero no No finiquitamos No concretamos Y bueno Cobresal es la que tuvo Fueron goles Así que nada que hacer Estamos Un resultado Obviamente malo También lamentable Por la gente Que fue al estadio Y que no pudo ver A la U ganar Después de tanto tiempo Sin público Pero bueno Hay que levantar cabeza Y seguir nomás Seguir apoyando al equipo Y ojalá que Se puedan mejorar Hay que mejorar Bastantes cosas Ya que nos faltó Nos faltó llegada Diría yo Nos faltó concretar Así que eso Si les gustó No olviden dejar su like Comentar, compartir Suscribirse al canal Si no lo están Activar la campanita de notificaciones Seguirnos en todas las redes sociales Que están en la descripción Como siempre Y nada Nos estaremos viendo En otro video Así que nos vemos Chau 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 ¡Gracias!